como ven amigos en el vídeo se quede en el logo no cuántas personas tienen este problema no problemas de que un momento otro el televisor se quede en el logo en el logo del sistema operativo o también sino también también el logo de la marca pasa con los tv box paga con también con los televisores pero mayormente pasa cuando el televisor el sistema operativo android no también pasó un tiempo con los temas operativos vida de high sense pero más que nada pasa en android veo unos vídeos que hago de este tipo que tienen miles de vistas quiere decir que pues que mucha gente tiene este problema y seguramente a veces esto no ocurre la garantía ni en un técnico tampoco porque el técnico tampoco repara en esto estamos hablando del sistema operativo y muchos pocos técnicos hacen esa operación en este caso pues me llamó me contactó por whatsapp una suscriptora del canal de youtube como ven ahí es un highlight de 49 pulgadas moderno no veo el vídeo veo que no salían salir en el logo entonces le mandé la prueba de los comandos no porque hay comandos hay bueno disculpe que no salió la imagen porque la borré pero le voy a mandar por whatsapp la los comandos la serie y bueno le expliqué ayudar a mi experiencia los tres pasos para poder solucionar este problema no hay tres pasos para solucionar este problema cualquier de los tres te puede funcionar entonces al final este vídeo le voy a decir cuáles son los pasos no que siguió el suscriptor no la suscriptora lo acaban de ser y prendió solito será que lo y entonces me pregunta entonces pues amigo esto pasa con el sistema operativo android más que nada más que nada eso pasa cuando la ram se satura no acuérdense bien que cuando la ram se satura cuando tienes muchas ventanas abiertas y no haces una limpieza y en el momento que la ram se satura y lamentablemente no el dispositivo cuando no son certificados no viene una una limpieza así que sea que sea así automática se puede decir no lo que pasa por ejemplo con un sistema operativo de lg de samsung que la ram automáticamente se limpia no entonces pero acá no en un sistema operativo android que no son certificados pasa este problema podemos si tú ves por ejemplo en los tv box también pasaba eso no era certificado también pasaba eso pero si tú tienes un convertido por ejemplo un amazon fire stick un te vestido tienes un rojo nunca vas a tener ese problema cuando el el sistema operativo se encuentra certificado entonces pues amigo el la suscriptora vamos a escuchar lo que lo que ella nos dijo no cuando le dimos la solución o las posibles soluciones de lo que podría hacer para que tenga su utilizador de nuevo a la vida así a ver escuchemos bueno aquí te estoy haciendo el vídeo te hablo desde cali colombia estuve siguiendo los pasos que hiciste en youtube te contacté por whatsapp te decía que el telésor no me prendía y cuando me encendió aparecía solamente por tres días hoy me dio por prenderlo y ya está funcionando ya funcionan todos los y me deja darle en los demás entonces te agradezco muchísimo por haberme explicado por medio de whatsapp mil gracias bueno amigos escucharon entonces vamos a ver el primero que les recomendé el primer problema pues amigos y ya hemos hecho varios vídeos y ha dado solución es desenchufar el televisor desenchufar el televisor es un respiro lo que es amigo la tarjeta del televisor entonces es recomendable desenchufar aunque sea unos dos minutos y volverlo a enchufar segundo paso cuando no pasa eso amigos y no hay forma están los mandos los volumen más tres veces dos cuatro cinco son el control del mando de volumen más y canal para que puedas entrar al hard reset ahora si no sale eso el otro forma es ya prácticamente el formateo el flasheo ahí es un poquito más tedioso no hay lo que tienes que hacer prácticamente es entrar al soporte técnico de hyundai no y buscar lo que es según el modelo la ofreción de firmware para poder a través de un usb hacer el formateo pero en este caso en la última opción amigos es lo que yo le recomendé acá a la suscriptora tener el televisor apagado por tres días y volverlo a encender y bueno amigos dicho y hecho eso lo que en este caso el último paso que le recomendé es lo que hizo la suscriptora entonces ese fue el último paso que hizo la suscriptora y como ven escuchan en su audio de la suscriptora que bueno le pasé solamente su voz para que ustedes la escuchen y vean que se puede hacer las cosas se puede dar su solución a los televisores y salió el televisor prácticamente como si fuera un receteo de fábrica entonces recomendación siempre probar los cuatro pasos los cuatro pasos que ya expliqué anteriormente el más tedioso ahí se puede encontrar firma o el pasar un usb que es también un problema tedioso bueno amigos entonces este video es para eso que todo tiene su solución esta cosita no lo harán los técnicos los técnicos no lo harán eso más bien cuando pasa eso los técnicos te cobran el televisor te animan a que lo vendas para que prácticamente algunos saben también muchos técnicos no saben por si acaso hacer estas operaciones porque estamos hablando del firmware del sistema operativo del calentamiento de la RAM y estos televisores no llevan pasta térmica no hay forma de enfriarlos en realidad suscríbete al canal amigos comparte el video y bueno amigos este canal es para eso para dar solución a muchas cosas que a veces pasan en la vida me pasan a mi y seguramente a mi les pasan a ustedes hasta la próxima amigo comparte el video y también suscríbete al otro canal que tenemos alternativo es muy importante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!